Una mujer de 35 años fue capturada en Cali, Valle del Cauca por acciones conjuntas entre la policía y la agencia estadounidense Homeland Security Investigations como resultado de una investigación internacional contra una red de productores y distribuidores de pornografía infantil en Norteamérica y Europa cuyos proveedores de material publicado a través de internet supuestamente se encontraban en nuestro país. La detenida, una enfermera madre de dos menores, fue ubicada en una casa familiar donde supuestamente grababa y fotografiaba a los pequeños y a sus sobrinos para enviar los registros a sus contactos internacionales. En el allanamiento de la vivienda fueron decomisados discos duros, memorias y cámaras y mediante el registro y análisis de información encontrada se pudo establecer que la sindicada de explotación sexual infantil practicó estos actos durante dos años en los que expuso en vivo a través de redes sociales frecuentadas por extranjeros quienes efectuaban pagos mediante canales electrónicos a sus propios hijos de 4 y 10 años. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar asumió el cuidado de los menores, mientras que la detenida enfrentará cargos por los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, actos sexuales abusivos con menor de 14 y pornografía con personas menor de 18 años.